Música Nosotros les entregamos una aplicación que es gratis que se la puede ver a nivel mundial pero ustedes tienen que crear un perfil tienen que poner videos tienen que poner fotos tienen que contactarse con gente tienen que hacerse amigos porque de otra manera nadie les va a conocer si ustedes alguna vez quieren llegar a algún lugar tienen que hacerse conocer si son buenas en el club tienen que hacerse conocer a nivel liga a nivel federación, a nivel país porque si no lo hacen se van a quedar donde están entonces como yo les digo nosotros estamos ofreciendo una herramienta que es nuevamente gratis que es fácil de descargar pero ustedes tienen que llenar un perfil Música 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 Y eso es lo que tienen que hacer aquí ustedes tienen que hacerse ver cuando meten un gol cuando hacen práctica de tiros libres cuando hacen técnicas cuando hacen lo que sea con tal de subirlo a la aplicación y que otra gente las vea Música 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 Música